Los habitantes de San Cristóbal consideran que deben ser mayores los esfuerzos por parte de la alcaldía en cuanto a la recolección de basura. Particularmente, pues mi opinión, creo que no, ya que en algunos sectores de la ciudad se puede ver la cantidad de basura acumulada, como en otros sectores no, pero deberían de colocar un poco de atención a esta situación como lo es la limpieza de la ciudad. Otros creen que ha mejorado el servicio. Bueno, últimamente ha estado mejorando las condiciones de limpieza en la ciudad. Sí, sí cumple con el recorrido de la basura, solamente que algunas personas son inconscientes y pues no colocan su basura donde es y por eso es que nuestra ciudad a veces está un poquito contaminada. Por toda la ciudad de San Cristóbal. Yo pienso que ahora lo están haciendo mejor que antes, sí. Por su parte, el jefe de la División de Sanamiento Ambiental, Edwin Montañez, informó que la alcaldía implementa nuevas estrategias comunicacionales para ser más eficientes. La alcaldía de San Cristóbal, en el marco de este plan de gestión de residuos y desechos sólidos del municipio de San Cristóbal, ha decidido implementar nuevas estrategias de publicidad con el objetivo de realizar mayor difusión a lo que son los horarios de recolección en los diferentes sectores de nuestro municipio. Vamos a estar trabajando con algunas escuelas y algunas comunidades, las cuales ya han sido previamente estudiadas y las cuales presentan problemas graves de contaminación, producto a las normas que los mismos vecinos no respetan las normas de convivencia. La alcaldía de San Cristóbal cuenta con tan solo 32 camiones y la ciudad capitalina produce más de 400 toneladas diarias. Maybi Gómez, TV Pemex.